El doctor en Ciencias Químicas, Rodrigo Quiroga, de la Universidad Nacional de Córdoba y también investigador del CONICET. ¿Cómo estás, Rodrigo? Buen día. Hola, Rodrigo. Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo les va? Muy bien, Rodrigo. Realmente sos un activo protagonista de la red social Twitter y te has transformado también en un referente de la divulgación en medio de esta pandemia donde uno tiene un montón de preguntas que hacerse y muchas veces uno recurre a tu cuenta de Twitter para poder tener mejor información y no tropezar con una fake news, ¿no? Te queremos preguntar, Rodrigo, ¿cómo ves este avance de la pandemia en este último mes de agosto, septiembre, donde los casos se han duplicado y también los fallecimientos? Bueno, la verdad que vemos una situación muy complicada. Los que hacemos estadística y análisis de los números, más que nada estamos para hacer el diagnóstico, pero las soluciones vienen un poco más por el lado de las ciencias sociales, ¿no? La sociología, la antropología. Vemos una situación muy difícil donde estamos con un número de fallecidos por día muy, muy alto. Anoche se reportaron 315 fallecidos en un país. Yo creo que va a seguir subiendo ese número. Y sin embargo, la percepción de riesgo por parte de la sociedad posiblemente esté en su punto mínimo desde marzo, ¿no? Y esta paradoja es realmente... la tenemos que atender de manera urgente porque lo que tenemos que comprender como sociedad es que si queremos evitar tener decenas de miles de fallecidos, como pasó en países vecinos, en Brasil, en Chile, en Perú, en Ecuador, no podemos pretender volver a la vida que teníamos en febrero, al menos hasta que esté la vacuna, ¿no? Porque inevitablemente el contagio depende sobre todo de nuestro comportamiento. Realmente, Rodrigo, ustedes en el documento proyectan estadísticamente que si seguimos así como venimos, en noviembre vamos a acumular 30.000 muertes por coronavirus. Y la pregunta que te quería hacer mientras esperamos la vacuna salvadora, ¿no? Claro, el mundo está esperando la vacuna. ¿Qué alternativas hay a aquella a reducir la movilidad con cuarentenas más estrictas? ¿Qué se puede ir haciendo? Lo que podemos hacer es reducir nuestra movilidad por cuenta propia, ¿no? No... por ejemplo, con el tema de las reuniones con amigos y familiares, intentar reducirlas lo más posible, ¿no? En lugar de hacer 4 o 5 reuniones por semana, hacer una como máximo. Esto ayudaría muchísimo, porque si nosotros hacemos múltiples reuniones por semana, podemos ir a una reunión, contagiarnos, aún no tener síntomas, ir a otra reunión y estar contagiando a otros, ¿no? Contagiar a nuestros seres queridos, contagiar a nuestros amigos. Entonces, tenemos que... definitivamente este es el punto central, ¿no? Mientras hablamos con más personas por semana, mayor va a ser el contagio y tenemos que reducir ese número si queremos que los casos comiencen a bajar. Rodrigo, depende en esta situación... No, no es el gobierno, no. Hay muchas cosas para hacer, para mejorar el transporte intra e interprovincial, el rastreo y aislamiento. Pero todas estas cosas que, por sobre todo, creo que hay un problema con la comunicación y que no es exclusivo de Argentina. Está ocurriendo en todo el mundo que a los gobiernos les cuesta transmitir y comunicar en esta pandemia y que la percepción de riesgo de parte de la sociedad sea acorde a la realidad, ¿no? Rodrigo, ¿crees que en esta situación que estamos viviendo, volver a retroceder a otra fase sería algo que no lo aceptaría la sociedad? Porque por ahí muchos no toman conciencia de lo que estamos viviendo, de este panorama que vos describís, que lo describen todos los medios cuando hablamos todos los días de las cifras, la cantidad de enfermos, la cantidad de personas fallecidas. ¿Vos creés que la sociedad, si retrocede el gobierno a una fase, la sociedad no lo aceptaría? Yo creo que si se va a tomar ese tipo de medidas, que no necesariamente sería una vuelta a fase 1, pero, por ejemplo, en Entre Ríos, hace un par de semanas, se retrocedió a fase 3 y funcionó muy bien. Los casos empezaron a bajar mientras los comercios más o menos seguían abiertos, atendiendo con protocolo, puertas afuera, y funcionó bastante bien. Yo creo que todo va a depender de cómo se comunique la medida, cómo se vaya preparando el terreno, y en definitiva, creo que no hay una solución general que sea aplicable a todo, pero sí que algún tipo de medida va a ser necesaria si queremos realmente evitar este panorama que para mí es inaceptable. Lo que es importante es que la comunidad sepa que ese es el panorama que se nos viene si no aceptamos ningún tipo de restricciones más. Que nos viene un panorama con decenas de miles fallecidos, muchos de los cuales van a ser amigos, conocidos, seres queridos. Entonces, creo que la sociedad necesita tener información para poder decidir con información, decidir adecuadamente, conociendo cuáles son las consecuencias de nuestro accionar de cada día. Rodrigo, en estas reuniones que vos apelás también a la responsabilidad, disminuir la cantidad de reuniones sociales, al mismo tiempo se dan una serie de recomendaciones que queremos que nos digas si son efectivas en cuanto a la prevención del contagio. Se habla mucho del uso de barbijo, la distancia social, el lavado de manos. ¿Cómo lo ves a eso? Sí, yo creo que el barbijo es clave y la distancia también. Y además, algo que es clave parece ser cada vez más importante es la transmisión por el sol. Entonces, es clave el tema de si podemos reunirnos a hacerlo al aire libre. Hace una diferencia realmente muy grande. Y esto, tenemos que hacer el esfuerzo. Tenemos que hacer el esfuerzo, además de reunirnos menos, cuando hacemos reuniones, si se pueden hacer el aire libre y con barbijo, muchísimo mejor. Y por supuesto, no compartir mate, ni botellas, ni vasos. Buenísimo, Rodrigo Quiroga, investigador, egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Facultad de Ciencias Químicas, doctor en Ciencias Químicas. Te agradecemos este contacto con Crónica Matinal de Canal 10. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, muy amable. Muchísimas gracias a ustedes.